Y bésame muy lento Y bésame muy lento Y bésame muy lento Mamita yo que siento Muy dentro de mi, muy dentro de mi Y bésame muy lento Es puro sentimiento Bailemos pegando La puesta va a empezar 3, 2, 1 Es que la noche ya empezó Tú y yo otra vez Bailando este ritmo latino